El día de ayer me encontraba escuchando el concierto de Camilo Sesto en Palma de Mallorca y no recordaba que venía esta magnífica interpretación de esta canción. Donde estés, con quien estés, es una canción que viene incluida en el álbum de Camilo Sesto llamado Amaneciendo, el cual se publicó en el año de 1980. Y como parte de un pequeño homenaje que le he estado realizando a Camilo Sesto, ya que el día de ayer, 8 de septiembre de este año 2023, hice un directo cantando muchas de sus canciones que fueron pues exitosas, que son recordadas y que son canciones muy hermosas. Esta vez quise hacer este video ya que precisamente fue con esta canción que yo traje por primera vez en el canal al gran Camilo Sesto. Podríamos considerar que esto es un remake o un reanálisis y esta vez va a ser algo más interesante ya que cuando hice ese análisis fue por allá por el 2019, si mal no recuerdo, y pues bueno, no tenía los mismos conocimientos de canto como los tengo ahora, así es que pues bueno, vamos a ver qué recursos utiliza Camilo Sesto para cantar esta canción. Créanme que esta ha sido la mejor interpretación de esta canción que yo he escuchado de parte de Camilo Sesto, así es que pues bueno, vamos a comenzar de una vez por todas con este análisis al grandioso Camilo Sesto. Por más que intentes huir y cuando te hablen de mí, vean cómo con recursos tan simples como lo es la dinámica y utilizar un poquito lo que es pues una voz de cabeza pero abierta, sigue siendo por ahí voz de pecho porque recordemos que Camilo Sesto tenía un rango vocal muy amplio, entonces estos tonos relativamente agudos con ese siguen estando dentro de una voz de pecho, solamente que la hace redondeada y puede sonar ahí como si fuera una voz de cabeza, o sea le quita cuerpo, no hace el cierre cortado así como de la, sino que lo hace la. También como les decía, juega mucho con la dinámica, como primero empieza en un nivel de volumen como un mexoforte, o sea un tanto hablado y después baja uno de piano, como va haciendo esas transiciones también en la voz muy bonitas, el vibrato tranquilo, estable, también hay que notar que Camilo Sesto aquí está sentado en el piso, lo cual también pues llega a ser un poco incómodo al momento de cantar si no se tiene pues un buen soporte con el diafragma, pero aquí Camilo Sesto ya era un maestrazo cantando y podía hacer lo que él quería con su voz. Sigamos escuchando. Me gustan esos golpes que da cuando dice que quieras callar, lo hace como denotando un tanto de coraje, por más que tú quieras callar no vas a poder desgraciada y lo hace muy bien aquí. Que tu corazón hable por ti. Melisma por ahí rápido. Hable por ti. Muy bonito de parte de Camilo Sesto. Y me tendrás allí. Tendrás. También otro. Donde estés y con quien estés. Me gusta mucho como aquí hace la variación utilizando lo que es la resonancia alta en la máscara, sobre todo cuando utiliza las notas altas, pero por ejemplo aquí al final con dice y no podrás, ya baja una voz de pecho redondeada, utilizando únicamente la resonancia oral, ya no deja la resonancia alta arriba. Escúchenlo aquí más adelante para que vean como en unas partes su voz adquiere más brillo, escucha más metálica, sobre todo cuando hace notas un poquito más altas, cuando la recarga un poquito, pero después baja nuevamente a esa voz de pecho. Que escuchen. Con quien estés. O se pecho aquí. Aunque le demuestres lo contrario. Y le hables a diario. Igual aquí vuelvo a ocupar esa resonancia alta en la NDC. Y le hables a diario. Para más que nada colocar bien la voz, porque son notas altas que si las manejas únicamente con la resonancia oral, pues te pueden ir fatigando muy rápido las cuerdas vocales. Digamos que tienen un límite las mismas para emitir notas. No puedes emitir notas muy altas apoyándolas netamente en las mismas. Tienes que ocupar otros recursos, como en este caso son los resonadores. Y él ocupa esa resonancia alta. Y me gusta mucho aquí este efecto de corte vocal. Cuando dice y le hables a diario. Como corta ahí la voz. Escuchen. Muy rápido, pero muy bonito. Me gustaba mucho también su obra teatral de Camilo Sesto en el escenario, porque digamos que tenía muy bien controlado lo mismo. Por ejemplo, en caso de otros artistas como Rafael, que era como muy teatral su forma de él de presentarse. Camilos, esto era más medido. No estaba haciendo tantos movimientos. Aquí, por ejemplo, cuando hace el con quien estés, empieza a señalar así al aire para dar a entender lo que dice la canción. O con quien estés. Y donde sea que estés, vas a estar acordándote de mí. Vas a pensar en mí. Y no me vas a poder olvidar. Y él simplemente haciendo esas señalaciones. Y también algunos gestos con su cara. Pues da a entender lo que él quiere transmitir con la canción. No solamente con la voz, sino también con sus recursos prosódicos y con su mímica. Igual ahí en ese evitará la mirada mía. Cómo hace ese pequeño corte. Cómo hace ese cortecito por ahí. Y pues bueno, esto es parte de su interpretación de él. Del sentir la canción. Porque en sí, en la versión de estudio, pues no hace eso. Simplemente se queda con evitarás la mirada mía. Y aquí mete ese corte vocal como parte de ese feeling. Y ese coraje que trata de transmitir un poquito en la canción. Como lo escuchamos anteriormente con ese no podrás callarte. Pero bueno, sigamos escuchándolo. La dinámica muy bonita. Me gusta cómo hace pequeñas variaciones en su interpretación. Por ejemplo, esto no lo había resaltado cuando dice por olvidarme tendrás prisa y no podrás. Cómo hace esa pequeña pausa en ese y no. Como que lo recarga un poquito ahí. Como que ese no trata de acentuarlo más. Aunque no lo hace muy fuerte ni por mucho tiempo. Pero no es como la versión de estudio. Aquí dice y no podrás. Sino que aquí corta y no podrás. Da más hincapié en ese no podrás. Que es prácticamente como algo de ley, ¿no? Como te lo estoy diciendo porque te lo estoy asegurando, ¿no? Y no podrás. Para que te quede bien en claro que hagas lo que hagas. No vas a poder olvidarme. Con quien estés, aunque le demuestres lo contrario, y le ames a diario, me recordarás. Con quien estés, si alguien te pregunta por el pasado, negarás que tú me has dado algo de ti. Con quien estés, si nos vemos algún día, evitarás la mirada mía y buscarás la vez. Fíjense que algo que también tiene complicado esta canción, que también no había resaltado, es el cambio entre vocales. Por ejemplo, cuando dice evitarás la mirada mía, pues pasamos de una I a una A. La I es una vocal cerrada, la A es una vocal abierta. Y si se dan cuenta, la colocación de las mismas vocales las hace diferente. Porque la I la coloca bien en resonancia alta. Porque también la acentúa en una nota más alta. Y la A, como ya es una nota más grave y también es una vocal abierta, la baja a una resonancia oral y le mete un redondeo. No lo hace completamente arriba. Y eso también da mucho de qué hablar de un artista. Porque te das cuenta de que tiene un control muy bueno en sus resonadores. Y en su manera de utilizarlos. Porque no todo el rato lo estamos escuchando con una resonancia alta, 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 alta. Ni tampoco todo el rato en una resonancia baja. Sabe cuándo ocupar una resonancia alta para darle más brillo, más fuerza y también recargar ciertas notas en la misma. Y cuándo utilizar únicamente una resonancia oral. Por ejemplo, aquí en esta última nota que la alarga, la utiliza únicamente en nota en colocación oral. No utiliza resonancia alta. Y queda muy bien porque también aquí viene este pequeño puente musical. Y después retomamos nuevamente con una estrofa muy bonita. Un cambio en la melodía que le queda de perlas a Camilo Sesto. Para el final llegar a algo que tal vez ustedes ya han escuchado. Por más que quieras callar, no podrás evitar que tu corazón hable por aquí y me tendrás allí donde estés. Escuchen. O sea, pasamos de ese donde estés que está completamente en un nivel de volumen de mexoforte como hablado. A este que pasamos como de un piano a un pianísimo. O sea, muy, muy, muy suave. Escuchen. Donde estés. O sea, el control de la dinámica increíble porque ya está en un nivel de volumen muy bajo y lo baja aún más. Es increíble, ¿no? Esta parte es alucinante. De hecho, por eso es que me encanta bastante esta versión de Camilo Sesto. Porque primero empieza a hacer una bajada, ¿no? Baja, baja a lo más profundo de su voz en el sentido del nivel de volumen, no de graves. O sea, va bajando hasta quedarse muy, muy suave. Y después va subiendo progresivamente. Y a lo complejo de esta subida no es tanto como tal el aumento del nivel de volumen. Haciendo ese creciendo. Al principio lo escuchábamos haciendo un disminuendo, ¿no? Y aquí ya empieza desde un nivel de volumen a subir. Haciendo un creciendo. Pero lo complejo de aquí. Digamos que así está complicado subir el nivel de volumen. Porque él, si se dan cuenta, hace una transición de colocación de la voz. Primero está en una resonancia oral. Que vendría siendo ya la ringofaringia. O sea, todo en esta parte. O sea, por eso suena así. Porque está colocando netamente la voz en las cuerdas vocales. Le está dejando el trabajo aquí. Y como ya lo he explicado muchas veces. Cuando se ocupa esta resonancia muy, muy baja. Este nivel de volumen muy suave. Normalmente se ocupa con las cuerdas vocales como tal. Puramente, ¿no? Sí, obviamente resuena en la boca. Porque pues ahí se emite el sonido. Pero es tan suave que la boca no tiene tanto... Como que no impacta tanto en el volumen, ¿no? En cambio, conforme va avanzando. Él empieza a subir el nivel de volumen. Y empieza a colocar diferente la voz. Primeramente, pues en esa resonancia oral. Y después como que trata de subir un poquito a esa resonancia alta. Pero mantiene una combinación de ambas. De la resonancia oral y de la resonancia alta. Más que nada apoyado en la oral. Por eso se siente esa potencia. Y también otra cosa muy compleja es que él no va variando el tono. O sea, se queda en un tono exacto desde que empieza hasta que termina. Y es increíble porque muchas veces uno conforme aumenta el nivel de volumen va subiendo el tono, ¿no? Y él no, lo mantiene completamente en el mismo. Escuchen. Es que es alucinante, en serio. Y a ver, como ya es costumbre, muchas veces suelo hacer esto. Vamos a escuchar cuánto tiempo hizo Camilo Sesto en ese. Este es... Yo digo que fueron como unos 9 o 10 segundos. Porque sí fue un buen tiempo. Escuchémoslo. Este es... Cinco segundos. Y es... Casi, casi 11 segundos haciendo este estés. Y de verdad que esta presentación, como les digo, me gusta mucho. Es la que más me ha gustado de todas las que he escuchado de Camilo Sesto. Porque hace la transforma, ¿no? Cuando pasamos ese puente musical, regresamos al... Por más que quieras callar. Y no vamos con el... Dónde estés. Como ya era costumbre. Y luego esa terminación tan increíble. Dejando a Camilo Sesto cantando únicamente a capela. Jugando con su nivel de volumen. Jugando con los tonos increíbles. O sea, de verdad, Camilo Sesto fue un grande... Un visionario increíble. En el sentido de... Pues, artísticamente. Porque él hacía de todo. O sea, escribía, pintaba, cantaba, escribía, componía. O sea, era impresionante. Camilo Sesto era un superartista hecho y derecho. Y, pues bueno, esta presentación... Me trae muchos recuerdos. Mucha nostalgia de cuando lo empecé a analizar. Hace ya, pues, como cuatro años aproximadamente. No recuerdo más o menos en qué fecha. Creo que fue como en abril, mayo del 2019. Que hice el primer análisis a Camilo Sesto. Y fue con esta canción. Porque era la canción que yo más conocía de él. Cuando lo escuché en vivo me dejó impresionado. De por sí, escucharlo en estudio es increíble. Pero tiene presentaciones en vivo que de verdad superan a las de estudio. Y para mí, personalmente, esta supera netamente a la versión de estudio. Y bien, ahí lo tenemos. El gran Camilo Sesto una vez más aquí en el canal. Ya van varios videos seguidos de Camilo Sesto. O sea, ya había hecho uno en donde lo escuchábamos cantando. O imitando, mejor dicho, a Rafael. Y un poquito a Julio Iglesias. El día de ayer. Porque este video, perdón, lo voy a subir el día 9 de septiembre. 9 del 9. Digo, por si lo ven después. Por aquí arriba les voy a estar dejando una tarjetita de ese homenaje que le hice a Camilo Sesto. Cantando muchas de sus canciones. La verdad me la pasé muy bien. Y tiene canciones que de verdad son increíbles. Yo quisiera cantar muchísimas más. Pero si no, no voy a acabar. Porque tiene tantas y tantas. Que es increíble escuchar al gran Camilo Sesto. Es increíble todo lo que él logró. La cantidad de público al que él llegó a alcanzar. Y el impacto que ha tenido hasta la fecha. Pues sus canciones no han pasado. Siempre han sido sonadas. A la gente les gusta. Y van a ser atemporales. Independientemente si escuchan hoy. O dentro de 30. O dentro de 50. O hasta dentro de 100 años. Camilo Sesto va a seguir sonando sí o sí. Porque es un grande. Y como todos los grandes. Siempre se va a quedar recordado en la historia. Gracias por haber visto el video. Yo soy Porcayo. Y nos vemos en la próxima ocasión. Chao. 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 Chao.